Pablo, ¿la situación de Brom, la tabla, le preocupa o lo deja tranquilo que falta Mariano Pagella? No, ¿cómo no le preocupa? Sí, por ejemplo, nosotros tenemos dos objetivos para cumplir, uno ahora era entrar en la Copa, por eso yo moría que recién a tu compañero de partido tras partido, y a partir de ahí ver la cantidad de puntos que se suma, y después en el segundo semestre veremos qué es lo que se puede estar trayendo para que se puedan mejorar en el partido. Bien, muchas gracias. No, Pablo, ¿no?